La Escuela de Enseñanza Media para Adultos, número 1030, les agradece realmente el hecho de poder participar y acompañar a nuestros alumnos de primero, tercero y quinto año, en lo que dentro de lo que fue la Semana de la Educación del Adulto estuvieron preparando. Quiero agradecer la presencia de los concejales, la señora María del Carmen Mocelo de Benzo, el concejal Beltramone, por también estar presentes en este lugar. Agradecer la presencia de nuestra queridísima exdirectora Liliana Freuri, porque esto de alguna manera, es lo que ella también, muy breve y de una manera muy pequeña, nos había pedido que la escuela también esté saliendo y haciendo cosas para que la comunidad conozca lo que es nuestra escuela. Agradezco a los exalumnos que se encuentran presentes, una gran cantidad de exalumnos y esto demuestra el cariño que se tiene por la escuela. Queremos agradecer también a los docentes que estuvieron trabajando. Y decía que lo que hoy ustedes van a ver son pequeñas cosas que se estuvieron trabajando para conmemorar la Semana de la Educación del Adulto. Cuando comenzamos y en alguna reunión plenaria charlamos la posibilidad de hacer algunas actividades, nunca pensamos que íbamos a llegar a esto y por eso es que estamos tan felices. Obviamente hubo una profesora que fue la que trabajó directamente con los alumnos, pero todo el resto de los profesores estuvieron acompañando y aportando su conocimiento, su experiencia en la materia. Nos acompaña también la directora actual, que me estaba olvidando. Cati, gracias por estar también presente. No trajo a su bebé, pero bueno, se lo vamos a perdonar. Bueno, vamos a recordar simplemente esto. Para nosotros la educación del joven, del adulto, es un derecho. Y es en esto que nosotros nos estamos pasando y trabajando. Ustedes hoy, entre los que están viendo, van a ver gente más joven, gente más adulta. Tenemos de distintas localidades, con distintas preparaciones. Pero todo lo que ustedes van a ver está hecho en el ratito que después de trabajo, después de esfuerzo, han podido dedicarles para presentar y porque quieren esta escuela. Los alumnos de primero van a representar en aquel sector. Por lo tanto, ustedes hoy van a tener que ir girando. Es una modalidad como también trabajamos acá en la escuela, siempre en movimiento. Tercero va a representar en este sector y en aquel. Así que les vamos a ir indicando en la medida que podamos y cómo se van a ir desarrollando. Y los alumnos de quinto, que no van a hacer una presentación en este lugar, fueron los que estuvieron trabajando con la parte de la promoción, estuvieron trabajando con un folleto que ustedes han visto. Y en este año también la escuela estuvo representada a través de nuestros alumnos de quinto año en lo que fue el Consejo Joven, que fue también la primera vez que nuestros alumnos están participando en esto. ¿Qué quiero decir? La escuela de enseñanza media para adultos tiene mucho, muchísimo para dar.